hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer unos zucchinis o también llamadas calabacitas rellenas de vegetales y si quieren agregarle también un relleno como proteína les recomiendo que puedan utilizar carne de pollo es una receta muy fácil de hacer además de ser gluten free para las personas que no pueden consumir harinas es una receta ideal en pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar y en la descripción les dejo las cantidades necesarias lo primero que vamos a hacer es cortarlos al medio y a lo largo ahuecarlos un poco con la ayuda de una cuchara retirando principalmente la parte de las semillas pero no quitamos toda la pulpa lo vamos reservando porque lo vamos a aprovechar para hacer el relleno seguimos retirándole toda la pulpa a estos zucchini o calabacitas y pueden también hacer esta misma receta con zapallitos miren cómo quedan ahuecados los vamos a colocar en una placa aceitada lo vamos a llevar al horno precalentado durante 15 minutos colocamos uno al lado del otro el método del horneado es para que no pierdan su forma y tengan bastante consistencia salteamos con un poco de aceite el morrón rojo y si también quieren le añaden cebolla colocamos ahora la pulpa que nos sobró de ahuecar los zucchinis o calabacitas y añadimos la zanahoria rallada que le va a dar un dulzor riquísimo a esta elaboración añadimos los granos de maíz removemos y vamos cociendo todos los ingredientes condimentamos con orégano si quieren le añaden sus condimentos de gusto y uso personal añadimos el queso rallado y la pulpa de tomate concentrada cocinamos y así nos queda este relleno si quieren le pueden agregar arvejas garbanzos u otros vegetales ahora pasamos a rellenar estos zucchinis estas calabacitas que las dejamos en la misma placa porque vamos a enviar a gratinar luego de colocar el queso rallado vamos colocando bastante relleno para que queden bien contundentes y deliciosas estas calabacitas estos zucchinis también pueden cubrirlos con mozarella o con una mezcla de mozarella rallada con queso rallado yo los voy a cubrir con queso rallado y los voy a llevar al horno a gratinar y les recomiendo que los acompañen con una ensalada fresca bien rica y miren qué ricos que quedan estos zucchinis súper tentadores tienen que probar hacer esta receta para un almuerzo para una cena que la verdad van a quedar espectaculares y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo chao